hola hola amigos bienvenidos oigan está haciendo mucho frío miren está muy nublado está muy nublado vengo de la tienda voy a hacer un atolito miren aquí traigo hay se me va a caer una leche una avena y un panecito dulce para mí para la antiguita que llegue de la escuela ya llega la casa la verdad es que está calientito no está haciendo tanto frío aquí adentro pero afuera si está muy feo le voy a dar este de comer a los gatos sus croquetas y me voy a poner a hacer el el atole hoy gano esta vez no traigo ganas de lavar trastos ni de nada a ver cómo le hacemos ya que se las pongo en el piso amigos no tengo este platito y ya ellos vienen a comer tengo mi bolsa de basura digan es que en la mañana pasó toda la basura y era súper temprano y estaba haciendo un buen de frío y la verdad no lo saqué tengo mucha basura este pero pues ya será hasta la siguiente vez que pase el camión de la basura porque pasó antes de las siete de la mañana estaba muy helado y no quería que dante se levantara tan temprano así que no me levanté a sacarlo porque dante me siente cada vez que me levantó a sacar al baño o así me siente y no quiere que me vaya entonces dije no se va a levantar muy temprano está haciendo mucho frío y se me puede enfermar entonces pues no hice concha y no me no me levanté a sacar la basura la verdad ya me levanté de ratito a mandar a mi niña a la secundaria y luego llevar adelante a la escuela no lo iba a llevar a la escuela amigos pero de verdad no saben no saben el berrinche que me hizo para ir a la escuela o sea él quería ir a la escuela entonces pues ya lo llevé salen temprano bueno generalmente salen a las 12 del del día pero iban a salir a las 12 a las 11 y media entonces este salen un poquito más temprano ahorita voy a hacer el atolito para ahorita que llegue ahorita son las 10 y media ahorita que llegue este pues este es su atolito calientito y un panecito y ya ya se fue desayunado y él llevaba ahí este un yogur y un plátano para comerse así como un snack en la escuela pero ahorita que llegue pues para que tenga algo calientito que le que le entre a su pancita y por eso voy a hacer el atolito entonces pues vamos a empezar más este tengo esta ollita ahí se ve así como raro yo nada más tengo esta ollita este onda en donde puedo hacer mis atoles pero a ver si no sabe feo porque pues también hago sopas y cosas así caldosas entonces pues ya lo voy a empezar a hacer y le voy a echar la leche ya le puse la leche voy a dejar que se esté caliente para echarle el azúcar y el avenita y ya se empieza a cocinar miren amigos ya quedó la avenita ya está lista este voy a ir por dante voy a ir por dante a la escuela y este vamos a regresar a comer a tomarnos una tacita de atolito con un panecito pero miren aquí adentro está calientita la casa entonces me puse un chalequito y la chamarrita pero ya me voy a poner mi otra chamarrota para salir oigan está haciendo un buen de frío está más helado que en la mañana y aparte está haciendo mucho aire les juro o no sé si porque adentro en la casa estaba calientito o no sé pero ahorita se siente se siente que quema quema el frío ay el airecito está horrible lo bueno es que estamos muy cerca de la casa y este y vamos a llegar pronto bien amigos ya llegamos de la escuela y nos estamos ya comiendo nuestra avenita oigan se secó en lo que fui a la escuela se secó yo creo que le falta más agua o le falta o le eche mucha mucha avena pero la verdad es que está muy rica ahí está dante también ya comiéndose su panecito y su avenita traía mucha hambre está rica hoy que rico yo también ya voy a comer me gusta bastante de verdad está muy rica así queda como postrecito como el arroz con leche de postrecito no como atole pero está muy rica te quita el antojito de eso así como dulce porque tiene poquita azúcar si le puse poquita no está tan dulce como un arroz con leche de postre que se le pone lechera y así eso tiene poquita azúcar y pues con el panecito ya lo lo complementas y pues amigos esto va a ser así como un aperitivo para aguantar hasta la comida y a mi esposo que trajera pollo ahí desde donde trabaja para hacer un caldito un caldito de pollo así con sus verduritas y ahorita que está haciendo un chorro de frío se antoja mucho entonces este esto nos va a ayudar a aguantar a la hora que él llegue y espero no sea muy tarde para aguantar a que lo alcancemos a hacer y todo eso entonces pues ahorita terminando de comer esto voy a ir a hacer unas cosillas espero que me acompañen espero que se queden en el vídeo hasta el final y pues ahorita nos vemos y y y y y bien amigos creo que no les había mostrado esto bien vamos a meter aquí abajo y miren esas son papayas miren ya están creciendo al inicio este salía una papayita así de la flor y se quedaba de ese tamaño y se caía y ahorita no miren ya cómo van acá hay más hoy están geniales miren el árbol está bien grande miren miren lo grande que está y acá bueno aquí están los nopalitos aquí tiene apenas este hace poquito le quitamos los nopalitos los nopalitos que tenía y miren ahí hay elotes ya ya hay elotes ya la próxima semana los vamos a estar cosechando yo creo este yo creo que van de haber ya grandecitos unos seis siete elotes entonces vamos a estar cosechando miren allá también hay más y todos todos tienen unos apenas están saliendo así como este apenas están saliendo pero ahí también ya está el plátano miren está grandísimo el platanero o platanal no sé cómo se llama todavía no tiene flor ni nada pero está creciendo sí ahí voy está creciendo bastante y pues les quería mostrar los elotitos y las papayas están hermosas 3 1 un 2 4 1 0 Hola chiquillas, ya volví, oigan, este, pasó algo, eh, anduve, pues ya como pudieron ver en el video, anduve haciendo ni que hacer y todo y así, pero cuando estaba lavando estaba escogiendo la ropa del piso donde me acomodo para separarla y este, al momento de levantarme tuve un dolor muy fuerte en la columna y este, me, se me nubló, hagan de cuenta que en la columna en la parte de atrás me dio el dolor así en la parte baja y fue subiendo como que todo el dolor hasta la cabeza, me, se me nubló la vista, me amaría horrible, me dio muchas, eh, náuseas y, este, me dio un zombido en los oídos súper feo, les juro que yo sentía que me desmayaba y luego estaba sola con Dante, entonces, eh, como pude me fui de la lavandería a mi cuarto y con un dolor horrible de verdad al caminar, fue tan feo y, este, ahí me estuve sentada hasta que llegó mi esposo, gracias a Dios no se tardó tanto, llegó como a los 10 minutos, 15 minutos a lo mejor y, este, lo bueno es que ya había salido de trabajar y alcanzó a llegar, entonces, él me ayudó, me, me ayudó a acostarme, porque no, de verdad no me podía mover, me ayudó a acostarme y me, y me puso una pomadita en la espalda, entonces ya duré ahí acostada un ratito, ya no les pude grabar, ya no pude hacer nada, hace ratito ya me pude levantar, por fin, eh, sí me dolió mucho levantarme, tuve que ir, tenía que ir al baño, entonces, del cuarto de mi cama al baño, la verdad es que la sufrí, venía llorando y luego, este, ya estaba sentada en el baño y me levanto y ya del baño en la cocina ya pude, ya pude venir, este, mejor, ya no me dolió tanto, ahorita estoy sentada aquí en la cocina y, eh, sí me duele un poquito cuando camino, cuando me levanto, pero, pues, ya es menos, estoy, les hola, hola, estoy haciendo el caldito que les dije que iba a hacer, ya, este, tengo ahí dorado todo, miren, miren, aquí tengo el caldito y ya, este, está, pues, apenas lo, lo eché y acá tengo el arroz, ya se me andaba, este, pasando el tostado para andar allá en el chisme, entonces ahorita ya nada más le voy a poner el tomate y eso, ya para que dejarlo cociendo, pues, ya lo voy a dejar que se termine de cocinar, amigos, y me voy a ir a acostar un ratito, ahorita, este, para descansar y ya un ratito más les muestro cómo, cómo quedó. Hasta aquí les voy a dejar el video, amigos, la verdad es que no me siento nada bien, me voy a ir a acostar ya, este, después de cenar y todo y, pues, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.